¿Clave ese gol para lograr la ansiedad clasificación del Cartaginés? Sí, buenas noches. Dale primero la gloria y honra a Dios por un partido más. Fue la oportunidad de permitirme ayudar al equipo con la anotación del empate, la cual nos da el pase a la segunda ronda. La verdad que resaltar el esfuerzo de todos mis compañeros. Fue magnífico el trabajo que hicieron. Reconozco y reconocemos que tuvimos errores puntuales, pero tenemos tiempo para corregir para la próxima ronda.